¿Puedo ver si tengo el tango o algo a la oreja? Está de mierda Te he puesto yo otro Ya, pero si me hiciste un altar Oye, ya, ya, ya Y digo, a mí Si lo han hecho para mí ¿Puedo? 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 No lo han hecho para mí ¿Puedo? Puedo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!